Apenas me enteré que el festival tenía esta versión pequeña ahorita en octubre Ya nos encontramos ahorita Fue una ansiedad inicialmente Dije ojalá pueda volverme a encontrar con todos los amigos y más que amigos Yo siempre lo he llamado una familia del mundo Porque es donde confluimos indígenas, negros, blancos, mestizos De diferentes religiones, de diferentes partes del mundo Entonces siento que esa hermandad que se ha creado dentro de lo que es el festival Es algo para mí muy importante y valioso El reencuentro es muy hermoso Poder ver otra vez a nuestros hermanos de los pueblos a los ojos Poder reconocernos de la otra vez que venimos Recordar momentos gratos Es muy gratos para nosotros también conocer a los abuelos nuevos Poder aprender más de ellos y compartir también lo que nosotros traemos Poder ver otra vez a los que nos conocemos Porque más y más veces nos estamos juntados Más de que nos estamos familiarizando Y social Es mi observación Hay más madurez y más abuelo de los pueblos de los pueblos indígenas. y hacer la ceremonia aún más fuerte, aún más sanadora, aún más rica. Y yo creo que los hermanos de los otros pueblos que han recibido también conocimiento de parte nuestra, la gente que ha participado en nuestras ceremonias de sanación espiritual, en nuestros temazcale, también, o en las ceremonias de rapé que hace mi esposo, también han adquirido un conocimiento que se lo han llevado a su pueblo y lo han compartido en su pueblo, e incluso hay quienes han tomado las recetas de nuestras medicinas para hacerlas en su pueblo y también compartirlas en su pueblo. Ese intercambio es una de las cosas más bonitas y más importantes. It's nice. I keep speaking to my friends and I say, oh, do you remember last year when this happened? And they say, ah, it was three years ago, remember? It feels like last year sometimes. Yeah, I know it's been a long time. I can see how people have changed. I know I've changed a lot. But it reminds me that time is relative. You know, we're living past, present, future at the same time. And it makes me feel good that I can reconnect with people after so long. I've managed to connect or contact with dancers of other ethnicities, of other latitudes that I never thought I would find myself. and that, in that distance, there was no need to be a dialogue to be able to understand the corporate language. So, for me, it was a dialogue to understand their dance, to understand where they came from, their historical dimension, their dimension of dance, what they did. So, I feel that that the non-verbal language in dance, is, for me, it's very valuable. And I've managed to share and learn with other brothers who have been participating in the different dance. And the cultural exchange for me is also very valuable. Because I always carry out with the people who share, I carry out a lesson, a learning, a little bit of their dance. That's really interesting teaching. It's horrible that I use as a person for you. Becauseしょう can't be Jewish? That's a problem? I love the theory. With both the artists where you've got the key, and how to feel Jewish, and how can you drive教 hope, is that especially in the Москанanda's Arm McCh 보시ico is not true that you learn how to share. It's really exciting things. That's why I haven't done this because there's things It mostly along the sidewalks For eğit to move, that made me try you just twist to therence class. a sus talleres, seguir nutriéndonos como una sola familia tribal. Es genial volver, porque esta es una de las mejores oportunidades de experiencias cuando hay gente de todas partes y de diferentes culturas que vienen juntos en un lugar. No solo llegamos a expresar nuestras formas de vida, pero también llegamos a aprender y ver cómo podemos añadir a lo que estamos haciendo. Lo importante para mí es ver lo que puedo aprender de la influencia de otras personas. Porque soy un músico, y música es mi primer lenguaje. Así que cuando llegamos a la reunión tribal, encuentro gente que puede tocar un instrumento. Estoy interesado en el instrumento y la persona que juega. Porque no solo juego un instrumento, sino que hablo con el instrumento cuando aprendo el lenguaje. Es un esfuerzo. Estaba creciendo muchas veces de mi cultura. pero todavía siento que estoy perdiendo mucho, por lo que es muy importante para mí ahora trabajar muy duro para reaccionar con eso y para asegurar que pueda mostrar a otras personas que son como yo en todo el mundo, que crearon fuera de su cultura, que es muy posible todavía estar presente, reaccionar, aprender todo. Vamos intercambiando nuevos conocimientos y nuevas formas de hacer nuestro trabajo para mejorar, para crecer y para ayudar a sanar a la humanidad, porque eso es lo que hacemos. Un temazcalo, una ceremonia de limpia del agua espiritual, una ceremonia de cacao, lo que hacemos es intencionar a que tú o que la otra persona sane. El que viene aquí va renovado a nivel espiritual, entonces emocional, porque es algo diferente. aquí usted puede ser usted, como se llama, algo orgánico. No tiene que fingir quién eres, entonces cuando tú eres quién eres, tú eres feliz como persona y eso es lo que necesitamos para ser sanos a nivel espiritual y físico. Por venir aquí regularmente, por traer nuestras historias de Sudáfrica, por traer más dignidad a nuestras personas, porque no hay otra organización en todo el mundo, que nos puede dar esta plataforma, no solo para nosotros, pero en general para nosotros, como Bushman, y en general para todas las otras tribus que se inmersen y se vienen juntos, y compartir la sabiduría antiguamente y el conocimiento, y compartir con los otros como tribus indígenas, y también traer la conocimiento indígena a los visitantes. He logrado conectar con muchas personas, con las que alcanzamos a hablar, porque a pesar de que el tiempo del festival sí es un poco largo, pero uno no termina de conocer mucho a todas las personas, pero cada año siempre va conociendo un poco más, un poco más a cada persona, y eso siempre es como mi ansia de estar en el festival, de volverme a encontrar con los que ya me conozco, pero de conocer a las personas nuevas también. ¡Gracias! Me encuentro algunas personas por primera vez este año, aunque hemos pasado algunos años antes, porque es un festival más pequeño, es más fácil hablar con todos y tener más tiempo con cada persona. A veces en el pasado, hay tantas personas, y hay tantas cosas que suceden, que es difícil hacer una conexión con todas las tribus que están aquí, por lo que me gusta volver, año tras año, y me aprecio este año, que es un poco más íntimo. Sí, pero me aprecio más personas. No puedo esperar a ver a todos. Cuando llegue al Jehová Parais, siento que todos somos una gran familia. No hay diferencia de raza, ni de color, ni distinción de jerarquía económica, y siento realmente una hermosa familia. No hay diferencia de raza. Acá es la tendencia. Acá ha sido una vez más, especial cuando todas las tribus estuvieron ceremonialmente llevando con la eclipsa. uno realiza por todo porque amo la gafla. Para mí, la eclipsa representa una oportunidad para la gente estar presente. No es tanto para mí sobre lo que podemos aprender de él o los canales de energía que están abriendo. Es que es llamar a la gente de todo el lugar en un momento para estar enfocando en una cosa. Y nos recuerda a estar presente y a estar aquí. La última vez que había visto una eclipsa fue cuando era un niño. Incluso si era una eclipsa después, no valía cosas así porque estaba demasiado ocupado en el sistema. Cuando escuché sobre la edición, la edición de la edición, estaba emocionado. Porque estoy diciendo, ok, la ceremonia de la edición, la reunión de las tribunales, diferentes personas. Ok, esto es algo que quiero observar. Estaba en la edición. Estaba en las láctejas, cuando estaba en la edición. Estaba en el momento en el momento. Estaba en la edición. Estaba en mirando hacia los cielos y en el sol se quedó. La necesidad de nosotros es trabajar y ver las posibilidades de los tribus unidos. ¿Por qué digo unidos? Es el círculo de fuego durante el eclipse. Así que la luz presenta a todos los pueblos indígenas para unidos. Toda una energía, todo penetrándose en una sola, entonces ya se aprende y se siente el conocimiento también y se vive. Es una experiencia única que eso nos hace ser más fuertes, más cercanos como pueblo y como hermanos. Esa energía mueve también la tierra. El hecho de que participemos en este festival nos ha hecho visibles en otros espacios a nivel nacional y a nivel internacional, lo cual es muy importante, no solamente el momento en el que damos la medicina aquí, sino como la medicina nos ha venido proyectando a través de este espacio. Yo espero y llamo más colaboración para las personas que están realmente interesadas en lo que los tribus y el paradiso han creado aquí. El interés no es sobre ganar dinero, el interés no es sobre capitalización, el interés es sobre la preservación de la sabiduría indígena y el conocimiento. Somos muy jóvenes, lo sé, pero estamos aprendiendo de los abuelos y también estamos enseñándole a nuestros compañeros jóvenes que esto es tan importante que tenemos que mantenerlo vivo. Y lo poquito o mucho que sabemos, compartirlo para que esto no se olvide. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Nos sabemos como un grupo de tribus, que nuestro trabajo está en el festival. Y la reunión de tribus es la única plataforma donde las personas, o lo que llamamos las tribus, de todas las vías de vida, de todas las vías de vida, pueden venir juntos. Así que lo que veo y lo que veo en los próximos años, es una creación de casi como una tribus unidos. Después de las vías de las vías y de todas las cámaras, está funcionando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.